La energía aérea que salva mi planeta y el proyecto se trata de la energía eólica. ¿Cuánto tiempo duraron haciendo ese proyecto? Unos, como una semana. ¿Y de qué se trata? De la energía eólica, de los generadores de viento. ¿Y cuánto tiempo tardaron? ¿Con ayuda de quién? ¿De sus papitos? Cuéntenos. De Cintia, la mamita de mi primo hermano Isaac. ¿Y les costó mucho hacer el trabajo? ¿Conseguir todo? No, porque no tuvimos que descubrir nada y tuvimos que aprender nada más y vimos algunos videos de energía eólica para aprenderlo. Porque los dos tuvimos una idea de que lo hagamos juntos. ¿Y les gusta ese proyecto? Sí. Cuéntenme, ¿de qué se trata? De una ciudad, que hasta tiene luces para que se vea como una ciudad real. Y le da energía eléctrica a la ciudad, ¿verdad? Sí. A través de la energía del viento. Ajá. ¿Y está muy contento? Sí. Ajá. ¿Le costó mucho hacer el proyecto? No tanto. Ajá. No nos costó mucho porque fuimos tres, mi mamá y yo y Samuel. Ellos son Samuel Vadilla e Isaac Mora Primos quienes se unieron para participar en la Feria Científica Institucional de la Escuela Laboratorio en Pérez Celedón. Los pequeños presentaron una maqueta y un superproyecto de energía eólica. Hoy efectivamente estamos celebrando la Feria Institucional. Nosotros como Escuela Laboratorio damos promoción de todos estos proyectos, motivamos al estudiante a participar. Hay una característica del quehacer científico que es el proceso de investigación. Que a raíz es parte de uno de los pilares de nosotros como Escuela Laboratorio, ¿verdad? Lo que es investigar. Entonces ellos realizan su proceso, nosotros hacemos sus tutores, los guiamos y ellos se desenvuelven en esas actividades que tenemos. Acá lo más importante para el proyecto científico es la parte escrita, pero nosotros también lo complementamos con la parte oral. Que ellos se puedan desenvolver en la parte de exposición porque eso es parte de los pilares de nosotros. Que ellos traten de mejorar ese pánico escénico de estar al frente, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros como Escuela Laboratorio trabajamos. Los proyectos seleccionados pasan ahora a la etapa circuital. Si nos vamos al reglamento de Feria Científica solo puede participar segundo ciclo, que es los que pasan a la siguiente etapa. Pero nosotros abarcamos todo, desde los más pequeñitos a los más grandes, desde materno hasta sexto. Participan toda la población. Estar matriculado en Escuela Laboratorio, por ser el privilegio de ser una de las cinco escuelas que hay en el país laboratorio, ¿verdad? Tienen el compromiso de participar en ese tipo de actividades. Participan toda la escuela. De esos se seleccionan dos estudiantes por cada grado. Y esos son los que vienen a demostrarle a un juez, a los jueces, quienes pueden pasar a la siguiente etapa circuital. Sabemos que la segunda etapa solo sería cuarto, quinto y sexto. Ahora los demás es más que todo participativo y demostrativo, ¿verdad? Los diferentes centros educativos se encuentran llevando a cabo estas ferias científicas que este año nuevamente son presenciales.